Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Gobierno regional de Ancash, modernización del puerto de Chimbote. El gobierno de Perú sigue con la modernización del puerto de Chimbote, con el objetivo de convertirlo en una terminal de exportación clave para una variedad de productos, como lo son la harina de pescado, la producción agroindustrial y los minerales. El proyecto de modernización tiene como propósito establecer una conexión interoceánica. La ruta más cerca del Océano Pacífico y Atlántico es Brasil, Ucayali, Tingo, María y Ancash. La modernización del puerto de Chimbote representa una inversión significativa, con un monto total estimado de 172 millones de dólares. Para tal objetivo, el gobierno regional de Ancash y Proinversión se reúnen para continuar con proceso de modernización del puerto de Chimbote, proyecto que se encuentra en la fase de formulación a la espera de la declaratoria de interés, la cual se calcula que deberá salir publicada en el mes de septiembre para la búsqueda de potenciales inversionistas internacionales. El día de hoy hemos recibido a todo el equipo encargado de poder trabajar y desarrollar los informes en Proinversión para buscar la viabilidad del proyecto de terminal portuario de la modernización de nuestro terminal portuario de Chimbote. El día de hoy ha sido la presentación del equipo que viene trabajando. De acuerdo ya a los cronogramas que se presentó en su momento, el día de hoy nos han hecho conocer un adelanto de las etapas que se continúan, la primera etapa que es la de formulación que está en todo este trabajo. de recopilación de información para generar las conclusiones y resultados correspondientes y al inicio de etapas de exploración, con el cual veremos en el contrato de concesión. El día se definirán muchas cosas. El proyecto contempla inicialmente unas inversiones que estamos determinando, que serían superiores a los 200 millones de dólares, que implica el mejoramiento o la modernización del muelle regional en el cual estamos ahora mismo, y también incluye la construcción del muelle de contenedores, que estaría ubicado como una extensión del muelle de CIDER, igual la de rompeolas, también la extensión adicional con un patio de contenedores hacia el otro lado del muelle. Como había mencionado, estamos en una etapa de formulación, en el cual todavía estamos definiendo algunas variables del proyecto. No obstante, es importante para nosotros poder interactuar con todos los actores del proyecto. Pensamos que la declaratoria de interés debería salir publicada en el mes de septiembre. No, esto es importante, es un proyecto bastante importante porque esto implica que el proyecto se va a dar a conocer a todo el mundo. Vamos a buscar potenciales inversionistas que quieran participar en un concurso en un plazo de 90 días y generar un concurso para la adjudicación de este proyecto. Ese proyecto actualmente tiene un proponente, un inversionista, sin embargo, nuestra legislación permite que busquemos, que he dicho incentiva, que busquemos o generemos competencia para una mejor propuesta hacia el puerto. Hemos venido a hacer una visita técnica para poder ver todas las instalaciones, ver in situ la zona donde se va a hacer el desarrollo portuario, debido a que estamos evaluando una iniciativa privada y estamos haciendo una propuesta técnica para poder modernizar el terminal portuario. Definitivamente es poner en valor el muelle 1, el actual muelle 1, que es donde nos encontramos, prepararlo para que pueda recibir las naves modernas de alto bordo y también ver la posibilidad de un desarrollo de un terminal nuevo especializado en el manejo de contenedores. El contar con un terminal portuario moderno definitivamente genera puestos laborales no solamente en la construcción propiamente dicha, sino a lo largo de las operaciones. Esto hará que contemos con un terminal portuario en Chimbote, en Ancash, competitivo logísticamente, mejorando los costos de operación y esto haciéndolo mucho más atractivo para poder hacer importaciones y exportaciones promoviendo el desarrollo del comercio y la industria local. Chimbote siempre ha sido un terminal portuario importante, pero bueno, dadas ciertas circunstancias, no ha seguido el proceso de modernización que se requiere, pero justo estamos aquí para buscar eso, para que los inversionistas puedan contar con un plan autorizado y que tenga una propuesta de desarrollo necesaria para modernizar y contar con una instalación portuaria eficiente. Gobierno Regional de Arequipa, Institución Educativa Paraíso de Chuca de Sabandía. Y hoy nosotros seguimos con la inspección de trabajos en las obras que viene realizando el Gobierno Regional y especialmente en el sector de educación, porque estamos próximos al inicio del año escolar. Ahora nos hemos trasladado al Distrito de Sabandía, exactamente en la construcción de la Institución Educativa Paraíso de Chuca, que está ubicada en el sector de Umapalga para conocer los avances. Estamos con la residente de la obra, con la arquitecta Irene Viza, quien nos va a explicar cómo está arquitecta. Bienvenida a nuestro fanpage. Por favor, coméntenos qué han avanzado hasta el momento. Buenos días, Luciana. Buenos días con todos. Bueno, actualmente nos encontramos realizando trabajos de colocación de acero corrugado en zapatas, columnas y vigas de cimentación en el módulo 4. Asimismo, venimos realizando trabajos de relleno compactado en el módulo 1, que es el que pueden ver acá a primera vista. También estamos realizando trabajos de movimiento de tierras, con la maquinaria que pueden ver al fondo. Y nos estamos preparando ya para empezar los encofrados de vigas y losa aligerada en el módulo 1. Bien. Arquitecta, para la gente que nos está viendo y no sabe mucho de esta obra, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿En qué comprende esta obra? ¿Qué beneficio tiene para el sector de Sabandía? A ver, es un colegio proyectado con una capacidad de 255 alumnos, 180 en el nivel primario, 75 en el nivel inicial. Actualmente el colegio está funcionando, bueno, en el plan de contingencia que ya hemos entregado en el mes de septiembre, que era únicamente para el nivel inicial. El proyecto está ampliando el servicio educativo para el nivel de primario. Asimismo, también, bueno, es necesario recalcar, el proyecto es, cuenta con un presupuesto de 16 millones 856 mil y consta de, está distribuido en tres plataformas. Tiene cinco pabellones con una distribución entre cinco y tres niveles cada uno. Tenemos aulas para el nivel inicial, aulas para el nivel primario. Cada bloqueo, cada nivel educativo cuenta con servicios higiénicos propios. Asimismo, cuenta con aula de innovación, laboratorio, biblioteca, salón de usos múltiples. Cuenta con un módulo exclusivo de pasadizos y rampas. Gobierno regional de Ayacucho. Construcción muros de contención en segunda etapa de pavimentación La Picota, Huascaura. Estamos acá en El Señor de la Picota. Esta es la obra de la pavimentación Picota, Huascaura. Ahorita estamos en la progresiva 850 del tramo que comprende cuatro kilómetros y medio, el tramo total. Hasta la fecha tenemos un avance de 25% avance físico de obra. El presupuesto total es de 26 millones, es del expediente técnico y tenemos un adicional a punto de ser aprobado por tres millones de solos. Actualmente en este sector estamos haciendo los muros de contención. Como ustedes saben, este sector, esta zona es bastante empinada y requiere de muros de contención grandes, de cuatro a cinco metros de altura a lo largo de casi todo el trayecto. Entonces ahorita estamos avanzando con los muros de contención. Acá tenemos personal obrero de la zona básicamente en el 30%. Bueno, la población está participando activamente. Ellos son parte del proyecto, vienen trabajando de acuerdo a los sectores. Acá tenemos varios sectores como son San Juan de la Picota, Mirador de la Picota y Huascaura y participan cada uno de acuerdo al sector que les toca. Es un corredor económico, un corredor turístico porque llega hasta La Cruz, La Picota y sale por Huascaura, ingresando por acá por la Vía Libertadores, cerca del Grifo Ayacucho. La voluntad está. Tenemos todo el apoyo del gobernador para la ejecución de esta obra y para que se afilice con esta ejecución. Por supuesto, la población que sea paciente, que el presupuesto es bastante, son 26 millones y con el adicional uno son 29 millones y que el gobernador está gestionando el financiamiento y garantizando la ejecución en este año. La meta es que a diciembre se concluya con la ejecución de esta obra y si es antes mejor. Sí me parece mucho mejor porque va a mejorar mucho el asentamiento humano, aparte de eso, es mejor la calidad de vida también que van a tener la población porque va a haber cero polvo. Le agradecemos por esta obra, más bien que continúe la conexión que está, el tramo que está indicado hasta Huascaura. La primera parte ya se ha inaugurado y así también continuará. Departamento de Ayacucho. Construcción de seis puentes. En Provía Nacional estamos dando forma a un futuro más conectado para los habitantes de la región Ayacucho, a través de puentes definitivos. Este paquete de puentes contempla seis que están a lo largo de la vía Los Libertadores, comenzando desde el puente Rumichaca 2, el pontón 266, el puente Jatumpampa, el puente Angasmayo, el puente Casacancha y el pontón 327. Estos puentes no solo conectarán geográficamente a los pobladores, sino que también abrirán nuevas oportunidades. Estas obras siempre van a facilitar el comercio, el transporte, la comunicación entre todas las comunidades. Favorecen la productividad en el país y el desarrollo del mismo. Haciendo carreteras, puentes, hay progreso también para el pueblo. En Provía Nacional estamos comprometidos con el desarrollo del país y seguiremos trabajando para llevar progreso y conexión a más rincones del Perú. Gobierno regional de Apurímac, construcción del colegio El Carmelo de Molinopata. Iniciamos esta semana de chamba. He venido a saludarles, a felicitarles a ustedes, porque gracias a su trabajo se viene construyendo una gran institución educativa, como es nuestro colegio integrado Carmelo. Para poder decirles también de que en Apurímac, en las siete provincias, ninguna obra se ha paralizado. Porque tenemos que correr, tenemos que avanzar para poder inaugurar y entregar prontamente dentro de los plazos correspondientes. Estamos trabajando desde el gobierno regional para poder darle el soporte correspondiente. Nada más, siempre es nuestro mensaje de unidad y todos los esfuerzos que venimos haciendo desde el gobierno regional para poder traer recurso, presupuesto, que finalmente estas obras beneficien a ustedes con mano de obra. Beneficien porque se hace de administración directa. A todos beneficia porque se reactiva la economía de nuestra región. Y eso es lo más importante para nosotros como autoridades. Municipalidad Provincial de Guaral supervisan las obras en la avenida Chancay. Continúa el mejoramiento de vías en la ciudad de Guaral. Por ello, es la primera autoridad provincial Fernando Cárdenas Sánchez, quien acompañado de los regidores provinciales Julio Bando y Eide Bailón, además del gerente de desarrollo urbano y rural, arquitecto Poy Paz, recorrieron la avenida Chancay, donde se vienen ejecutando los trabajos de mejoramiento de vías. Hemos tenido que escribir, en su plazo, 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 en su plazo. ¿No hay anticipado para que no haya ningún tipo de problemas y la obra se ejecuta en tranquilidad? Sí, claro, porque toda obra causa algún tipo de incomodidad. En este caso, en el transporte, en el polvo que ocasiona todo esto. Pero son solamente algunos días que va a pasar eso. Se pide la colaboración a la ciudadanía y comprensión y paciencia, sobre todo. Que después va a quedar todo bonito. Eso es lo que queremos, que la carga de Guaral, el ornato de Guaral, cambie. Que vuelva a ser el mismo de antes. ¿Estábamos en rumbo a ese Guaral diferente que usted canta Anela? Sí, por supuesto, ¿no? Queremos un, como siempre lo hemos dicho, queremos un Guaral diferente, que empiece a renacer. Siempre añoramos ese Guaral, pues, este, donde todo, todo turista quería llegar a Guaral. Pero en estos últimos tiempos, en estos últimos años, llegan los turistas, veían a un Guaral destrozado, viendo huecos, tierra. Entonces, esa cara tenemos que, ese concepto, queremos cambiarlo. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos que tener unas buenas pistas, veredas, el ornato en general. Tiene que estar bien para que demos una buena impresión a nuestros amigos que nos visitan. ¿Qué obra más tiene proyectado en esta provincia, en los ciudadanos internacionales? Bueno, se sigue ejecutando esta obra del sector este y oeste de Guaral cercado, en el mantenimiento de las pistas. Se sigue trabajando en el parque Tupacamaru. Y ahora ya se ha dado la buena pro para el gran proyecto de pistas y veredas del centro poblado no estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!